Buenos días a todas y a todas. Empiezo por el más joven, Javier. Por ahí estaba, ¿no? Señor presidente de Digitales, excelentísimo Eduardo Serra, estimados presidente de la E, estimados amigos y amigas, primero decir que me encanta el escenario porque, sin perder ni un ápice de solemnidad, pues acaba siendo, bueno, aparte de impresionantemente moderno, avanzado, pues es familiar, es acogedor, es muy amigable. Es un placer, por tanto, compartir con todos ustedes esta tercera jornada de esta importante convención, en lo que agradezco a Digitales y a su comité organizador. En primer lugar, quiero excusar la ausencia de la ministra de Educación y Formación Profesional que, por motivos imponderables de agenda, no ha podido asistir tal y como le hubiera gustado, con toda seguridad. Una reunión de este nivel es especialmente adecuada ahora porque estamos en un momento de gran trascendencia para la formación profesional en España y en todo el mundo. La formación profesional tiene cada vez más protagonismo como solución a algunos de los problemas de los sistemas educativos, como la orientación vocacional de nuestros jóvenes o, más grave aún, el abandono escolar temprano. Y es un instrumento imprescindible para hacer posible un cambio hacia un sistema productivo más próspero, más eficiente, pero también más digital y sostenible y con más capacidad de crear empleos de calidad para todos. En España estamos impulsando desde el año 2020 una profunda transformación de nuestro sistema de formación profesional y para el empleo. Porque, como dijo recientemente el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, señor Salvador Navarro, el talento no está solo en las universidades, el talento también está en la formación profesional y de ninguna manera debemos consentir que siga siendo la hermana pobre de nuestro sistema educativo. Y también por este motivo la nueva formación profesional incluye una importante ampliación de la oferta educativa. Gracias a las 130.000 nuevas plazas que hemos creado en dos años, hemos superado por primera vez la cifra de un millón de estudiantes de formación profesional en España para ir situándonos en cifras equiparables a los países más avanzados de nuestro entorno. Y también se están realizando notables avances en creación de aulas digitales y de emprendimiento. La puesta en marcha de cursos bilingües y de unidades de orientación y en formación del profesorado, infraestructuras modernas y profesorado son los dos ejes prioritarios. Se trata de una reforma muy enfocada hacia la colaboración público-privada y a contribuir a la modernización de nuestro sistema productivo, proporcionando los perfiles profesionales que las empresas necesitan y que tienen ya hoy dificultades para encontrar. La segunda idea sobre la que quiero poner especial énfasis es la necesidad de fortalecer esta alianza público-privada que estamos tejiendo para dar soporte imprescindible a la nueva formación profesional. Porque solo cultivando cada día la colaboración entre las administraciones educativas, el mundo empresarial y agentes sociales, seremos capaces de llevar a término el desarrollo del nuevo modelo y que este alcance de forma eficaz y duradera el impacto educativo, social y económico que todos buscamos. Este es un proyecto de país y por ello es necesario sumar todos los esfuerzos y talentos disponibles. Para conseguirlo se han diseñado 28 nuevas titulaciones y muy en particular en sectores emergentes vinculados a la industria 4.0 y la digitalización, especialmente demandadas por las empresas y diseñadas conjuntamente con ellas, como estoy seguro que en una posterior intervención muy probablemente la secretaria general de formación profesional les explicará. En esta línea de modernización del mercado laboral se han creado o actualizado también más de 400 cualificaciones profesionales y lo estamos haciendo en una fructífera cooperación entre el gobierno central y las comunidades autónomas que tienen, como ustedes saben, las competencias en gestión educativa. Uno de los hitos de este gran proceso de cambio ha sido la reciente aprobación de una ley orgánica con amplio apoyo parlamentario que va a permitir la plena integración en un único sistema toda la formación profesional hasta ahora dividida entre la que se desarrolla en los centros educativos para la población escolar y la de formación para el empleo de los trabajadores. Este sistema integrado hará más fácil crear un itinerario formativo profesional único y personalizado a lo largo de toda la vida activa de cada trabajador. Para el conjunto del cambio de la formación profesional hay prevista una inversión de 6.500 millones de euros, de los cuales aproximadamente una tercera parte provienen de los fondos Next Generation puestos en marcha por la Comisión Europea para la transformación de la economía europea tras la pandemia. Como decía al principio, el panorama de la economía y del empleo en los próximos años va a dar un gran protagonismo a la formación profesional. De una parte, por la necesidad imprescindible para adaptar nuestros sistemas educativos al imperativo de la transformación digital y de la emergencia climática en línea con los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Pero también por la crisis en que ha entrado el modelo de globalización tal y como hemos conocido en las últimas cuatro décadas. Hoy se registra una clara tendencia a la reindustrialización de nuestras economías, al menos para asegurar la autonomía suficiente en algunos sectores críticos, algo que se ha demostrado imprescindible en estos últimos años, especialmente en estos años de pandemia. Para todo ello, y aunque estamos creciendo de forma notable en cifras de empleo, necesitamos muchos más trabajadores con formación técnica especializada. Y esto supone para países como España, que tiene aún una tasa alta, elevadísima de paro juvenil, una oportunidad única para proporcionar empleos estables y de calidad para una generación que ha visto ensombrecido su futuro por las sucesivas crisis de los últimos años. Pero nos enfrentamos también a otro desafío de carácter social, y es el de proporcionar nuevas capacidades profesionales a los trabajadores que pueden perder su empleo en los próximos años a consecuencia de la robotización y la automatización. Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, la mayoría de los nuevos empleos de baja o media cualificación estarán en riesgo de ser sustituidos por máquinas. Y esto va a hacer todavía más vulnerables a los trabajadores no cualificados y puede convertirse en una verdadera emergencia social. Y un tercer reto que los nuevos escenarios socioeconómicos nos plantean para el próximo futuro es una mayor exigencia de las necesidades de reskilling y upskilling a lo largo de toda la vida activa de los trabajadores. Por eso es necesario avanzar hacia sistemas integrados, flexibles y que incentiven a las personas a crear su propia mochila formativa a lo largo de toda su carrera profesional. Y esto mejorará su empleabilidad y autonomía y será su mejor defensa contra la precariedad y además ayudará a hacer un mercado laboral más eficiente. Reconocemos que España tiene todavía mucho camino por recorrer en el fortalecimiento de nuestro sistema de formación profesional para estar a la altura de los países europeos líderes en este campo. Pero no podemos perder este tren. Y por ello nos hemos puesto manos a la obra con determinación política, con recursos y con la convicción para que la nueva formación profesional sea la llave maestra que nos abra la puerta del éxito en la transformación de nuestra economía para tener éxito en el siglo XXI, es decir, para que nos abra la puerta del futuro. Estoy convencido que lo más importante es que entre todos ya hemos ido consiguiendo situar la formación profesional en la agenda y las primeras planas de los temas más importantes de este país. Hoy ya se habla de formación profesional más que nunca en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el Consejo de Ministros y en el Parlamento. E igualmente ocurre en el ámbito empresarial. Y buena prueba de ello es el programa de estas jornadas y por eso quiero felicitarles muy efusivamente y desearles una jornada de lo más provechosa. Muchísimas gracias. Buenos días. � Los días Buenos días. It's nice. Hola. Hola. Hola.